y muy buenas a todos qué tal estáis bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos al final de little hope si amigos llegamos al final de esta historia un final muy prometedor ya os digo que os va a volar muchísimo la verdad es que a mí me ha dejado con la boca abierta y sólo digo nada es lo que parece nada es lo que parece sinceramente me ha dejado un muy loco este final como siempre agradecemos el apoyo habéis dejado en esta serie como en todas con vuestros likes vuestras suscripciones y todo vuestro apoyo gente y así sin más dilación vamos a ver cómo termina esta historia camino de tierra andrew gracias por el follow taikamer bienvenido buscad a la niña hay que pararla esa mocosa hay que darle una lección is this good? si, si thank you y si salvar a nuestros dobles nos salva a nosotros a mí me siguieron cuando palmó mi doble vale luciérnagas luciérnagas eso es lo que brilla ah, amigo y por qué hay luciérnagas aquí es muy bonita ¿no crees? es muy rara es muy rara otra vez no, imposible no puede ser lo que veo debo hablar con usted siento las horas ¿qué ocurre, amigo? es Mary me preocupa su relación con los juicios nos preocupa a todos hay algo más la vi sonreír cuando ejecutaron a su hermana lo disfrutaba ¿estás seguro? lo estoy pero ahora habla de culpa es difícil no creerla aléjese de él ya Abraham no trae más que problemas tarde tras morir sus hermanos Mary ha venido a vivir conmigo su caridad le está poniendo en grave peligro ¿qué puedo hacer? dígale al juez que sospecha de ella que la vio disfrutar de la muerte de su hermana se lo ruego no lo sé parece arrepentida si se guarda sus sospechas será la comunidad la que sufra nadie está a salvo de sus maquinaciones así sea si me escuchan hablaré vale rumatoidado me han embrujado no hay embrujo y cómo se explica tu presencia no puedo explicarlo lo ha conjurado para defenderla y silenciarme solo el demonio crearía alguien a mi imagen no soy un demonio pero nos parecemos y admito que es inquietante este es el doble de que es lo que quiere saber qué le dirás al tribunal sobre mary estaba decidido a hablar pero ya no estoy seguro sé lo que parece pero debes hablar contar lo que hizo mary como dice tu amigo son una tentación demoníaca no cederé little hope no es lo que conocí ocurren sucesos perturbadores por doquier ustedes sean quienes sean son uno de ellos revelar la verdad sobre mary salvaría a mi amigo pero no me perdonaría que por ello se condene a una niña testifica contra la niña el cura es el malo hostia que hacemos testificamos contra la niña el cura es el malo ánimo va entonces testifica y protege a tu amigo las acusaciones las ejecuciones son cosa suya debes testificar estás maldito un signo del demonio habremos elegido bien espero que baste para detenerla y largarnos veremos eso espero yo también siento que la he cagado un poquito que ha pasado os habéis enfrentado a mary no no la llegamos a ver joder vale y ahora vimos al doble de andro dijo que denunciaría a mary que era una cría mezquina pero no una bruja suena esperanzador lo que vemos son atisbos de lo que sucedió hace cientos de años no muy bien demonios del pasado no sé cuánto más podré aguantar la verdad es que no esperaba sentirme parte del grupo y me gusta no suele pasarme te entiendo yo he aprendido un par de cosas lástima que sea sobre brujas y fantasmas broma intensidad intensidad esto es algo muy serio sí lo sé sé que es serio solo quiero que salgamos de esta y saldremos gracias es que estoy tensa ahora tenemos que irnos ¡Oh! ¡Ven la hostia! ¡Ven! ¡No! 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 ¿Me va a dar un susto? Me he cagado, creo. Temor, terrorismo. Terrorismo, terrorismo, a tomar por culo. Si morimos, morimos todos. ¡No! ¡Hostia, la he mordido! La hulcada esta. ¡Vámonos, vámonos! Joder, tío. Te ponen en tensión que te cagas, ¿eh? Estos momentos. Así salimos de este puto bosque y hablamos por el camino. ¡Exacto! Este maldito bosque venía hasta los cojones ya. El bosque, la niebla y la carretera. ¡Vámonos ya! Mucho como salir del bosque. Sí, sí, pero aquí no pueden aparecer los malditos muertos estos. La hulcada esta que va levitando por todo el bosque. El encadenado. El encadenado. Bueno, el encadenado. Otra marca de estas. Se oye algo. Vámonos, vámonos ya. Ahí hay una puerta, ¿eh? Ah, que retira ya. ¿Qué es esto? ¿A dónde hemos llegado? ¿Dónde estamos? Eh... ¿Qué opinas? ¿Dónde está? Es concierto. Pfff. Ni idea. Fue una locura. No voy a decir que no está porque seguro que está por aquí aún. Creo que quería arrastrarme al bosque. A saber lo que me habría hecho. Esperemos que Mary haga lo mismo y desaparezca. ¿Y tuveo cuál es la salida? Hablamos con el juez. Necesitamos que tu doble acuse a Mary ante el juez. Es el único modo de pararla y salir vivos de ésta. No sabemos si detener a Mary nos ayudaría. Es una teoría. Otra de tus propuestas fue quemar la muñeca para liberarse de Mary. ¿Cómo salió eso? Será una teoría, pero no tenemos más. Exacto. Vamos a ver. Total. Dependidos al río, ¿no? Eh... Me distingue el edificio grande. Vale. A ver, aquí parece que hay un... Un pensaje, ¿no? Es el profesor John, ¿eh? No sale el silencio. Lo ahorcan tú, ahí. Vale. Vamos a continuar por aquí. No hay manera. No se puede entrar para variar. Típico. ¿Veis porque se cae algo? No. Ahí está la cadena cortada. Eh... Aquí hay un cartel. 666. El número del diablo. J. Carver para la alcaldía. Por un futuro de prosperidad. Samuel Carver. J. Carver. Mirad esto. Mirad esto, gente. What? Ya vienen. No me jodas. Deja de huir. Haré que te encuentren. Es un peligro. Qué cabrón es este borracho. Creo que no es consciente del peligro. No. Venga. Adentro. Bueno, lleva desierto mucho tiempo. ¡Ah! ¡Su madre! ¡Qué joder! Hostia, tío. Son dos más gilipollas, eh. El miedo me atenaza. Desconozco cómo se recibirá mi testimonio. El diablo ha conseguido confundirnos sobre lo que es real. Solo traerá desgracias. Busca retorcer la verdad. Permíteme que yo juzgue la verdad. Abraham y Joseph confabulan juntos. Y no olvidemos que tuvo a bien condenar a Joseph ayer. ¿Acaso duda ahora de ello? Nada me hace dudar de que Joseph conspiraba con los mismos espíritus malignos que su esposa. El tribunal agradece al reverendo su valor al presentar las pruebas. Ese es mi deber, juez. No obstante, este tribunal debe por ley descubrir la verdad. Así que escucharemos las palabras de Abraham contra Mary. Permítame hablar, juez Wyman. Pero sea breve, reverendo. Mary ha demostrado su fortaleza al denunciar al maligno. Nos ha demostrado coraje. Sin embargo, en vez de admirar y premiar su coraje, solo se la difama. No se cuestiona su coraje. Se cuestionan sus intenciones. La acusa el mismo hombre a quien se le ha confiado su protección. No puede desempeñar tal tarea. Y pido por favor que otro se haga responsable. ¿Y a quién sugiere para que sea su tutor? Yo mismo cuidaría de ella si el tribunal así lo aceptara. Primero debo escuchar las palabras de Abraham para poder tomar la decisión correcta. Vale, vamos a ver qué pasa. Abram. Me hallo ante un dilema. Mi conciencia me dice que denuncie a Mary, pero me pesa actuar así. Convicción, empatía. ¿Qué hacemos? Empatía, va. Sería difícil para cualquiera. Mary es solo una niña. Dile al tribunal lo que sabes. Muchacho, habla ya. Mary ha hablado de espíritus, demonios y brujería. Algo imposible de creer en Little Hope. Basta ya de rumores e historias. Quiero hechos. Mary me ha confesado que sus acusaciones eran totalmente falsas. No hubo brujería. Ni espíritus ni demonios. fueron producto de su imaginación. ¿Eres consciente de la gravedad del testimonio? Sí, lo soy. Muy bien. Retírate. ¿Mary seguirá conmigo? Tras tus palabras, creo prudente enviarla a otro lugar. ¿Qué pasa? El rebelde será su nuevo tutor desde ahora. noztの continua arrocr unique arrofe a la droga . Carrot le dijo al juez que Mary mentía, que todo era una invención. ¿Y ahora? ¿La meten en la cárcel por mentir? Esto nos ayudará. Seguro. Ahora sabemos que podemos cambiar las cosas. ¿Qué dices? ¿Tiene razón? Apoyarlo, vamos. Ha pasado lo que dijo. Hasta el último momento, ¿eh? Verás. Explora la fábrica. Epa, aquí hay algo. Hay algo de polvo. Una foto antigua de los empleados de la fábrica. Resensible de la fábrica si todo el mundo se fue de Little Hope. Parece una placa caída. James Clerk. Una placa en honor a James Clerk, que murió en 1972. Parece que apreciaban a James en su trabajo. Ah, aquí es donde trabajaba el padre, ¿no? ¿Esta puerta qué es? ¿La salida? Cuídate. Cuídate. Una carta disciplinaria para Vincent Van, de sus jefes en la fábrica Rebendel. En lo referente a su asistente a sus retrasos y su emprendedad en el reverso, alguien ha escrito como en el culo. Me creo que parecía feliz, sin inicios de problemas disciplinarios. Una caja. Hay un marco, ¿no? Es la familia, tú. Y aparece la niña, ¿eh? La foto de mi familia en un día soleado frente a su casa. Sus rostros resultan familiares. Esas caras son una constante en la historia de Little Hope. Desde fuera aparece la típica familia estadounidense. Ven aquí. Tienes que ver esto. Es raro de cojones. A ver, ahí, ahí. No puedo. Es demasiado. Primero, tenemos a nuestros dobles, que son asesinos de brujas. Y ahora a la familia, que también son idénticos a nosotros. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué significa? ¿Que murieron como los otros dobles? Ni idea. A saber qué pasó. A lo mejor es todo una pesadilla. ¿De verdad quieres un recuerdo de esta noche? ¿De este sitio? Solo sé que me lo quedo. O vaya, pues saliera de recuerdo. ¿Decías en serio lo de la pesadilla? ¿De verdad? Si es mi pesadilla, ¿qué pintáis vosotros? Eso se aplica a todos. Exacto. No sé qué es real. ¿Eres el auténtico Andrew? Venga. Espera. ¿Quiénes son los de la foto? A ver, hay una taquilla aquí. Otra foto. La cosa va de fotos. ¿Qué pasaría? ¿Lo dejaría por otro tío? Tania y Binks. Esta pista no la llevamos a ver. ¿Dónde está la fotografía? Esta que hemos visto ahora. Una vez con otro, nos muestra un joven rodeado a una chica con el brazo. El nombre que aparece detrás es Binks. Parece que Binks no pensaba solo en el trabajo. Vale, vamos a continuar. No me jodas. ¿Lo has oído? Viene de abajo. Tenemos que salir de aquí. Ya. Sí, sí. Aquí unas cajas. ¿Cómo pesa? Andrew, mueve el culo y ayúdame. ¿Qué pasa? Venga, hombre. ¿Qué pasa? Dice, ayúdame. Coño. Y yo aquí. Y empujemos. Vale. Ahora, empuja. Vale, la hostia. Perfecto. Perfectísimo. Perfectísimo. No. Adiós. Atacar. Subir. ¿Qué hago? Subo. Vamos. Vamos. ¡Cama-cama! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Daniel, ¿sigues ahí abajo? ¡Daniel! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Di algo! ¡Di algo, dice! ¡Dinos si estás bien! Está largada, hombre. Este ya está sufriendo. Vámonos cuanto antes de aquí. Una pena que murió Ángela, eh. A ver intentemos salvar a los demás al menos. A ver si hacemos un 4 de 5 con los hermanos Medan. Que solo murió uno. En el momento aquí también llevamos una muerte. ¿Daniel? ¿Dónde coño estás? ¡Contesta! Te habrá salvado. ¿Has visto a Daniel? No, no está aquí. Vale, sigamos. Daniel estará bien. Nos alcanzará. Sí, bueno. Esos pedimos, ¿no? Busca a Daniel. Mucho como salir del bosque. ¿Estás bien, Daniel? ¿Dónde coño estará? Calma. Daremos con él. Hay un camino aquí. No sé qué hacer. No me voy a seguir rey esto yo. ¿Dónde estás? ¿Danias? ¿Dónde estás? ¿Eh? Se oye. chicos estoy arriba dios qué alegría veros igualmente bienvenido dios mío te daba por perdido no podrás librarte de mí qué fanfavor no otra vez no ahora el otro ahora la otra se ha pedido el otro pero alguno ha visto a mary una mujer ni rastro ahí está el sol suena es el sol un coche viejo con un símbolo del sol sobre el capó del que resulta familiar el sismo parece estar relacionado con la magia pagana vamos a hacer este no sé qué es esto es un pato está mi niña de mirad lo veis no es que tienes en la casa la casa donde hubo un incendio hijo mucho cuidado puede pasar de todo un motorizado a ver nadie estará a salvo en little home mientras vivas dios y debes morir hasta tu esposa y me pereció por tu lealtad a satanás condenadme pero no calumniéis a mi esposa muerta todavía te resistes debo ahuyentar al diablo por el bien de todos nadie está a salvo joseph renuncias al diablo y sus enseñanzas la locura infectado este pueblo y su origen es la sierva del maligno mira la ninja hay que parar esto mary está disfrutando ayudar a joseph a enfrentarse a mary qué hacemos ayude a joseph vamos a ayudarle venga ayúdame mira no hay margen de duda esto es brujería más piedras hay que aplastar al diablo en su interior no vaciléis el destino de little home está en juego no jodas tras el sindiciero no vaciléis no vaciléis el destino de abonc Pues no hemos podido salvarle Ha muerto el padre ¿Qué ha pasado? Contadme Tenemos poco tiempo ¡Alejate de él! Estoy harto de huir ¿Estás loco? ¡Debemos irnos! ¡Ala! ¡A pelear! ¡Venga cabrón! ¡Estoy listo! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Vaya una! Es muerto, ¿eh? ¡Qué tal eso, capullo! ¡Parece! ¡Parece! ¡Goro! ¡Está atrapada! ¡Mierda! ¡Adentro! ¡Otra vez! ¡Parece! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora mismo! Te lo he ido No sé si lo han hecho bien Vale, va a atacar de golpe ¿Ves? Estamos en la casa Donde hubo un incendio, ¿no? Hay algo que no encaja Es el lema del pueblo Casa en Rubinas Estamos donde sucedió todo Ojo, otro presagio Bueno, ya, estaremos Llegando al final, ya ¿Por qué a veces no me deja hacerlo bien, tío? A ver Coges Gira Uy, una bruja ¿Esa quién es? ¿Quién era esta rubia? Cuerda Era una rubia bajando con una cuerda Que se acaba cayendo ¿Pero quién es esta rubia? No es ninguno de... De los compañeros, ¿no? Caminar Hostia, ahí está la rueda, ¿eh? La rueda de la niña Está la niña Está la niña, ahí La madre ahorcada Ahí está la madre ahorcada Mentira, la madre ahorcada no Esta era la hija La hija mayor, la ahorcada Ahí está la niña subiéndose ¿Habrá que ir para arriba en las calles? Aquí hay algo en el suelo Si hubiéramos tenido hijos propios Esto no estaría pasando Un viejo libro titulado La guía moderna para educar a los niños Habla sobre la disciplina y los valos modales ¿A quién quería impartir disciplina? Ah, sí, que esto era de los padres de la niña, claro Independientemente Si la niña no hacía mi pilladero caso Vale, hay más cositas por aquí Ahí hay otro presagio, parece Una foto de la boda de James y Anne Jamás trabajaba en la fábrica O sea, jamás dicho James trabajaba en la fábrica Vale A ver, porque ahí me he dejado Ah, no, es el que he visto antes, ¿verdad? Ah, calla, sí, sí, sí Es el presagio que hemos visto anteriormente A ver, por aquí no hemos venido Oh, sí No, no hemos venido aquí Hay más cosas que no he visto Un dibujo infantil que muestra a una niña Con una muñeca y una figura oscura Que se cierne sobre ella La familia buscaba formas de controlar el comportamiento de sus hijos Vamos a ver Para aquí está la escalera A ver, porque para aquí hay más cositas Una llave La hostia ha caído Una parte del reloj Todo secreto Los restos de un viejo reloj de pie Hay una llave vieja oculta dentro ¿La llave se puede coger o no? O parece que no deja cogerla Carta del reverendo Carson Una carta del reverendo Carson En la que asegura que la rebeldía de Megan No es inusual Y se ofrece a ayudar en su educación moral La carta tiene fecha del 9 de septiembre En septiembre de 1971 Carson usaba textos religiosos para guiar al pueblo Megan se llamaba así la niña En la historia real Vaya Seguro que está aquí la de la cadena Ahí está Están viniendo todos hacia aquí Hacia la casa Al final la pagamaremos todos ¿Qué hacemos? ¿Subimos? A la niña ¿Qué es eso? Será la niña Hay que buscarla No hay más rollo No hay más rollo La verdad es tú Uy, hemos pisado algo, eh El vinilo El vinilo de De uno de los hermanos ¿Os acordáis? ¡Vaya hostia! ¡Qué susto me ha pegado! Puta niña de mierda Él sabe que se lo habría confesado todo al juez Espera ¿Va a protegerme? Por favor Esto no puede ser ni hablar Os aseguro a todos los presentes Que vamos a liberar a este pueblo del diablo Little Hope prevalecerá por la gracia de Dios Os doy mi palabra Este tribunal se ha constituido apresuradamente por una buena razón Si hemos de extirpar de una vez la raíz del mal que infesta Little Hope Debemos actuar hoy mismo Yo te acuso, Mary De brujería ¿Qué dice, reverendo? Las pruebas que he descubierto en mi investigación son incuestionables Mary hace uso de la muñeca para invocar al diablo La niña nos ha engañado escondida tras un velo de inocencia Esta muñeca sirvió equivocadamente para condenar a Tabitha Pero siempre ha pertenecido a Mary y solo a ella Y ella se mantuvo en silencio Permitiendo que personas próximas fueran ejecutadas ¡Eso no es verdad! ¡Miente! Ahora esta niña infecta Esta criatura de Satanosa acusarme a mí A un hombre de Dios de pecar Esto es de locos Esas personas están como putas cabras Jamás desee ningún mal al pueblo Ni a sus gentes ¿No va a ayudarme? ¿Y qué hago? ¡Madita niña, tú! Si pudiera detener esto, lo haría Y en este momento de gran necesidad Esta niña maldita vuelve a pedir ayuda al diablo Pido clemencia al tribunal Guíeme, por favor Necesito su consejo Buah, ahí está la decisión final ya creo A este pueblo le pasa algo Carver es malo Cólera Yo creo que... Exacto Nos hemos dejado engañar Sí Creo que Carver es malo Pero no ha sido mérite Creo que la niña no es Es el único que nos anima a creer en el diablo Silencio Él es el único responsable No nos engañarás más Porque está claro que es lo que pretendes Yo extirparé todo el mal de este pueblo Te estás confundiendo No deberías estar acusando a Carver ¿Qué debo hacer para traer la luz a Little Hope? Temo al reverendo y a lo que puede hacer Guau, hay que parar a Carver Destruye la muñeca ¿Qué hacemos? Uf, no he decidido Hay que parar a Carver Debes detener a Carver Ha sido él, ¿lo entiendes? Culpa a Mary para salvarse a sí mismo Ahora sé qué debo hacer Al igual me he equivocado, ¿eh? No lo sé Es que me da a mí que la niña no es Además de acordaros El conservador de historias Dijo que tan solo era la niña Y no le hicierais nada, ¿no? ¿A qué se debe este ultraje? Me encoge el alma Esto que acabo de saber Hay muchas preguntas graves A las que debe responder ¿Cómo puede un hombre de Dios actuar de semejante manera? Mary, tu sufrimiento acabó Te puedes marchar ¡Necios! ¡Os engaña una niña! ¿Acaso no veis lo que es? La verdad os mira desde la profundidad del infierno y estáis ciegos ¡La hija de Satán os ha engañado! ¡No yo! ¡Yo sí lo veo! ¡Yo sí lo veo! ¡Ramera de Satán! Vas a pagar por tus crímenes Yo fui de los primeros en caer en tu embrujo Y ahora has logrado hechizar a todo el pueblo No sé qué decir Sin usted habría muerto Me ha salvado Lo recordaré toda mi vida ¿Te habré equivocado? Pero no te salvé Pero no te salvé Lo lograste Se acabó ¿Seguro? Sin duda Has hecho lo correcto Ese cabrón del cura Era el auténtico malo ¿En serio? Claro, sí Debería estar contento Pero No es así No lo estoy Venga No entiendo nada Vámonos de aquí ¿Le hemos hecho bien entonces? ¿Entonces no era mala realmente la niña? ¿Cómo pensábamos? Bueno, es que a ver Yo he hecho caso al final ¿Qué ha pasado? He decidido te cantar Por decir que no era ella la mala Porque el conservador de historias Nos lo dijo Que no acusáramos a la niña Porque era tan solo una niña realmente Nosotros estábamos pensando lo que no era Que realmente yo lo pensé Lo pensé en todo momento Que era la niña la mala de todo ¿No? Pero quizá parece ser que no O al menos eso parece hasta ahora A ver Grupo actualizado Ojo, se hace el día ya Pues esto ya es el final Vamos a ver Vamos a ver qué pasa ¡Hostia! Otra vez el borracho El del bar ¿Qué dice este? Nunca olvidaré ni perdonaré Lo que hiciste Ah, este era el Hostia ¿Te acuerdas que vio la foto? Es él No quiero problemas, ¿vale? Nos vamos Y no volveremos Muy bien, vete Pero márchate directo al infierno Puto asesino de mierda ¡Es él! ¿Qué? Cuidado El hijoputa va armado ¿De qué coño va esto? ¿Qué dice? No, por favor Esperad ¿Cómo? No lo entendéis ¿What? ¿Ese co... ¿Con el 2? ¿Estamos desviando el tráfico por Little Hope? ¿Todo bien? ¿Pareces confundido? Estoy bien Solo quiero llevar a esta gente a su destino No creo que un pequeño retraso les moleste mucho Y todavía nadie Eso es lo que dije yo Digo, si no hay nadie Os podéis callar Así no vamos a encontrar ayuda Ni a salir de aquí Qué fuerte O sea, que el conductor, tío Era... Era Andrew Hola ¿Qué tal? Disculpa Buscamos al conductor de nuestro bus ¿Qué? ¿Lo has visto? Muy gracias, Ro Te vendría bien un trago No, gracias Necesito pensar Estoy flipando, eh Aquí cuando disparemos Vamos ¡Eh! Tú, grandísimo hijo de puta ¿Te atreves a dispararme? ¡No te escondas! Vete de aquí Largo Estás en peligro Vamos Que realmente Te vas a arrepentir Si no te largas ya Era todo Era Alucinaciones de él Del conductor Claro, como no lo pensé antes, tío Ya vienen Creo que no es consciente del peligro Claro, ya vienen Venía la policía Es lo que venía Ahora entiendo todo Todo saldrá bien Qué fuerte, chaval Qué fuerte Claro, no hay nadie O sea, es toda la alucinación propia de él Me he quedado flipando, la verdad No me he esperado para nada este final Terminó De momento Siempre se puede volver a intentar Para conseguir otro resultado Impresionante Han sobrevivido casi intactos Casi Y al final En contraste Al Conductor Sí Quizá ahora Pueda olvidar el pasado Pues muy bueno el final La verdad es que me ha dejado Hasta que nos volvamos Muy loco, eh Puede que en el desierto De Arabia O puede Que en otro lugar Pero seguro Que nos veremos Seguro En la próxima entrega Al menos una vez más Ya hasta aquí amigos Llegamos ya con el final De esta historia Little Hope La verdad es que ha estado genial Este final Me ha dejado Con la boca abierta Ya habéis visto Resulta que finalmente Andrew Era el conductor Del autobús ¿No? Resulta que eran Todo paranoias De en su cabeza De hecho si os acordáis Era en el principio Del juego Cuando el cherry peste El policía este Le paraba Le decía Que tenía que cambiar De rumbo Y le decía Al conductor O sea Andrew Que tenía que llevar A sus pasajeros O sea Iba con ellos ¿No? Con los alumnos Y realmente no había nadie Ya me quedé extrañado Ahí al principio Y ahora Entiendo todo Se entiende toda la historia Un poquito Así que nada gente La verdad es que Me ha encantado Esperaremos esa tercera entrega Que sale este año 2021 Veremos a ver Qué tal está Y nada Poco más Muchas gracias por el apoyo Que habéis dejado Como siempre Y nos vemos próximamente Con más Chau chau ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.